Me van a pagar, me van a pagar, me van a pagar ¡Eh! Gracias, Patricia. Gracias. No, ¿eh? ¿Algo qué? No lo logro. ¿No lo logro es el qué? Stanislavski no lo logra. Yo sí, yo estoy aquí, o mira... El método ya no sirve. Ahora no, 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 ahora no... Yo casi diría que es una mierda. Ah, vaya, ya está. Lo único que se salva de toda esa parafernalia del método es el sistema de acciones físicas. El resto es una basura que no sirve para nada. Sí, sí, una basura, sí, claro. Paul Newman, Jack Newgesson, Dustin Hoffman, Al Pacino, claro, una basura. Baja mental. Ajá. Baja mental. Y una manera... Escúchame bien. Y una manera que tienen las escuelas y los profesores de engañar a sus alumnos. ¿Por qué hablas así? Sí, sí. Convirtiendo la enseñanza en una gran estafa. ¿Y por qué hablas así? Así, como no sé qué. Tampoco es para tanto, en serio. Hacen daño. Y en algunos casos irreparables. Mira a Heath Ledger, el actor del Joker. ¿Se volvió loco? Tampoco es para tanto, en serio. No te lo flipes, tú. Una mierda. Eso es lo que es. Una mierda pinchada en un palo. Mira Daniel, entiendo que Stanislavski resulta un poco rancio para los días de hoy. Es que es así. Pero tío, es que ha forjado un camino que ha dado nuevos cauces al arte escénico. No tendríamos un punto de referencia si no tuviéramos el trabajo de ese señor. Venga. Ahí te lo digo. Cállate. Ahí te lo digo. Cállate. ¿Qué? Actuar es eso. Actuar. Si para actuar tienes que hacerlo real. Estás más cerca de la esquizofrenia que de tener talento. Te puedes volver loco. Loquísimo. ¿Cómo un cigarro? Porque va a chorradas, me dices, ya. Si yo no fumo. Fuma, fuma ya. Fuma y calla. Cállate el cigarro y fuma. A ver. Vamos aquí tranquilos de mí, eh. Están Slavsky. Ha cambiado el teatro de su época. Ahí. Venga tío, venga. ¿Hasta cuándo vamos a estar esclavos del método? Pero espera, joder, es muy impaciente. Fuma el cigarro tranquilo, bebe la caña, joder, hostia. Está pasando el maño. Están Slavsky. No, mejor, el método. El método es el camino. Es el procedimiento imprescindible para conseguir las herramientas interpretativas. Mira, mira. Tira a ver muñeco durante un año a los modernos a ver qué te pasa. Sí, sí, sí. No tendríamos. Espera, yo no sé por qué se hagan esas cosas contigo. Es que no sé para qué. ¿Sabes por qué? Porque eres un terrorista. Ah, sí. Sí, sí. Eres un terrorista del teatro. Y eres como esos directores de escena que dicen ¡Tú! Ahora debes llorar. Sufrir. ¿Cómo llorabas en el entierro de tu madre? Esto es terrorismo. Y es lo que hacen algunos directores de teatro. Y profesores también. ¡Una mierda! Ya habías dicho eso antes. Y eso no es el método. Joder. Es que ni siquiera es un método. Mira, Stanislavski elabora un sistema para el actor, ¿vale? Hay que rastrear bien lo que hacía Stanislavski para decir lo que... Mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Busca hacer líneas entre Stanislavski y Dachenko. Y después Mehrud y Wojtangov. Venga, apúntalo. Sí, claro. Eso lo va a apuntar ya ahora. ¡La mierda! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Claro? Que el puto Zaragoza ha descendido otro año más, tío. No te enteras, macho. No te enteras. ¿Eh? No te enteras. ¿Tú en qué puto mundo vives, tío? En el de ahora. En este mundo vivo. Sí, en el de ahora. ¿En el de ahora? ¿No te has enterado de lo del Zaragoza? Pero a mí me da igual eso del Zaragoza. Que a mí me da igual. Es que con gente así, tío. Es que así va el país, tío. Te voy a decir una cosa. El puto gatito de espé, macho, está fichando a abuelos. ¿Sabes? ¿Abuelos? Es que no para de fichar a abuelos. Treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho años. ¡Ey! ¿Por qué no llamas a mi abuelo? Lo saco del geriátrico y que vaya con el tacatá por la banda. ¡Hostia puta! Venga, tranquilízate que tampoco es para tanto. ¡Cállate! ¡Joder! ¿De qué estabais hablando? Que lleváis esa cara de moñas. Este, que es un terrorista. Es que... Es que nada, que hablamos del método. Pero ahí se pone así de tonto. ¿Qué método? ¿Qué es eso? ¿Qué método? ¿Qué método? ¿Sanislavski, joder? ¿Tú qué? ¿Tú también eres un terrorista como este? ¿Así terroristas tanislavskiano o qué? ¿Eh? ¿Terrorista? ¿Hombre? No. Yo soy más de Grotowski y el actor como la base del teatro. Aunque también me gusta la forma de pensar de Peter Brook. Que dice que el teatro es una investigación constante que debe ser expuesta en la representación y en la actuación. ¿Qué ganas tengo de leer el espacio vacío? ¿Os apetece algo, chicos? No, no, no. ¡Pues una cañeja! ¡Pues una cañeja! Nosotros, chicos. ¡Pues una cañeja! ¡Pues una cañeja! ¡Pues una cañeja! Gracias por ver el video.